Si su pie Si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos era una ley Que no quiso coser mi calesa ni un buen riquitito que aquí la lo fue quiso demostrar Que tan solo la puerta del cielo es divina la obra en la santa unidad Que tan solo la puerta del cielo es divina la obra en la santa unidad Que tan solo la puerta del cielo es divina la obra en la santa unidad ¡Gracias! ¡Gracias!